Se supone que mucho me amabas Se supone que era muy real Se supone que nada en el mundo amarías De tal manera igual Se supone que mucho me amabas Se supone que era muy real Se supone que nada en el mundo Amarías de tal manera igual Yo solo quiero decirte Que lo nuestro terminó Que ya todo es pasado Y ya se terminó Yo solo quiero decirte Que lo nuestro terminó Que ya todo es pasado Y ya se terminó Se supone que nuestro destino Era mantenernos Ella y yo Pero las palabras Se las llevó el viento Y ya se terminó Gracias.